Asaguas, aguas, asaguas, as, as, a ella le das, a mi no me das, a espiga para el barrio La Cordillera La Cordillera La Cordillera Vamos todos a Quilcatacta para gozar su linda fiesta Vamos todos a Quilcatacta para gozar su linda fiesta Vamos todos a Quilcatacta para comer su fachamanca con su rico chanchito al horno Pepe Anco Cayupe con la empresa de transportes internacionales Juan José, vámonos a Quilcatacta Quilcat, Quilcat, Quilcatacta, cuna de mis queridos padres Tierra donde todo es amor, tierra de la flor de la mama Quilcat, Quilcat, Quilcatacta, cuna de mis queridos padres Tierra donde todo es amor, tierra de la flor de la mama Tierra donde me hice hombre, labrando la tierra bendita Enfrentando a la pobreza Enfrentando a la pobreza Enfrentando a la pobreza Tierra donde me hice hombre, labrando la tierra bendita Enfrentando a la pobreza Enfrentando a la pobreza Enfrentando a la pobreza Para ser hombre de provecho Alfredo, Buris, Guaranga, Sonia, Vázquez, Álvarez e hijos Por el grupo Purita Calidad Siempre adelante Quilcat, 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 Quilcat Ay, patrona Virgen de Fátima Patrona de mi Quilcatacta Patrona de la linda fiesta De la fiesta del mes de mayo Ay, patrona Virgen de Fátima Patrona de mi Quilcatacta Patrona de la linda fiesta De la fiesta del mes de mayo Patrona de la fiesta, Estaba encima de la ruptura A la riza La paz La claridad Gracias por ver el video.